El equipo técnico de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales mantuvo una reunión con representantes de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, con la finalidad de ultimar detalles del Seminario Nacional de Seguridad Ambiental. Estamos dentro de un proceso de una organización de un evento importante sobre el tema ambiental. Interpol es una organización a nivel internacional que lucha internacionalmente contra la delincuencia. Por eso es el punto importante de la participación en todos los eventos de un organismo que pueda aportar muchísimo para que sean pertinentes los trabajos que estamos realizando. Por supuesto con un objetivo clave de dejar ya una red de personas que van a actuar contra el delito ambiental. Hoy tuvimos la visita del jefe de la Interpol. Fue muy fructífera la reunión porque estamos abocados a la organización conjunta de un Seminario Nacional de Seguridad Ambiental en la que vamos a compartir con todas las instituciones que tienen competencias ambientales para establecer un Grupo Nacional de Seguridad Medioambiental. Es la primera vez que se va a hacer este Seminario Nacional para justamente articular con todas las instituciones lo que se refiere a la seguridad en el crimen organizado en temas ambientales. Como con Aderna habíamos enviado una nota a la Interpol, Secretaría General de Francia, pidiendo la cooperación para conformar este Grupo Nacional.